Vamos a ponernos de pie para esta invocación del Espíritu Tenemos esta predicación y cerramos con la Santa Eucaristía Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purificame, lávame, renuévame, restaúrame Señor con tu poder Purificame, lávame, renuévame, restaúrame Señor, te quiero conocer Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Pueden sentarse hermanos Hemos comentado que muchas de las enfermedades que tiene nuestra sociedad Enfermedades que cuando las vemos por separado parecen tan distintas Luego descubrimos que tienen una causa común, tienen una raíz común Y esa raíz profunda suele ser la sensación de abandono La soledad existencial en la que viven muchas personas Pero si vamos a ser precisos No deberíamos decir la soledad en la que viven Sino más bien decir la soledad en la que sobreviven Porque precisamente una de las cosas que pasa en nuestra época Es que hay mucha gente que no está viviendo Está solamente sobreviviendo Y ese sobrevivir, ese aguantar, ese resistir tiene un límite Y cuando la persona siente que ya no aguanta más Entonces se agarra de lo que puede Y muchas veces aquello de lo que se agarra Es un engaño, es una mentira, es algo que no le enriquece Que no le hace bien, sino que más bien lo destruye Por eso mis hermanos Necesitamos descubrir Cuál es el gran regalo de la fe Porque la fe no solamente es restauración de la persona Sino que es reconstrucción del tejido social Y con esta enseñanza que es la última en esta oportunidad Vamos a llegar a la culminación Vamos a llegar al final de ese nuestro tema Para que se vea como podemos fortalecer y transmitir Con mayor alegría y con mayor eficacia nuestra fe Así pues mis hermanos La fe no es solamente sanación, liberación, perdón, transformación para la persona La fe es reconstrucción del tejido social El tejido de la sociedad se está destruyendo en todas partes Las noticias que encontramos cada día En los televisores o por internet Son muy preocupantes Hermanos míos Si nos vamos a un país como Siria Encontramos una situación sumamente compleja Hay una persona que se sostiene en el poder a toda costa Pero luego vemos que los rebeldes Los que se oponen a ese poder En su gran mayoría son extremistas de la religión musulmana Y llega un momento en el que no sabe uno que escoger Es mejor una persona que se impone Incluso utilizando armas químicas contra su propio pueblo O es mejor darle oportunidad a los rebeldes Sabiendo que esos rebeldes Llevan dentro de sí un propósito Imponer de una manera fundamentalista La Sharia La ley islámica en todas partes De modo que ya ha habido muertes de cristianos A manos de esos rebeldes en Siria Vámonos para otro país Vamos por ejemplo para Egipto Sabemos que Egipto está viviendo unas horas de terrible conmoción Y Egipto no es cualquier cosa Egipto de los países islámicos Es el país de mayor número de habitantes Egipto está viviendo en este momento Una guerra civil En las calles del Cairo Y seguramente en otras ciudades Se presentan enfrentamientos Entre los que siguen apoyando el rey Al presidente, perdón Que fue depuesto Y los que están en contra de él Y una vez más los elementos económicos Políticos, religiosos Se confunden unos con otros Y estamos presenciando guerras Guerra civil en Egipto Si nos vamos a países como Irak O países como Afganistán No encontramos una situación mejor Y hay países donde no hay un tumulto En términos de guerra civil Pero hay otro tipo de guerra que se ha declarado La guerra contra la vida inocente La guerra contra los fetos y los embriones La guerra contra los niños Resulta que hay una propuesta de ley en Holanda Y también en Bélgica Países aparentemente muy tranquilos ¿Sabes qué propone esa ley? Que si el niño que nace Nace con graves deformaciones Ya nació No lo abortaron Ya nació Pero nace Con graves deformaciones Entonces La ley esa propone Que los papás tengan el derecho De pedir la muerte del hijo Infanticidio Muerte del niño ya nacido No contentos con matar a muchos No nacidos Ahora viene esta ley Para autorizar a los papás Para que maten a los hijos Ya nacidos Si los encuentran Demasiado defectuosos El número de abortos que se cometen En un país como España Es sencillamente espeluznante Estamos hablando de más de 300 cada mes Eso significa Eso significa que con tristeza Si esa estadística es cierta Mientras nosotros hemos pasado este día aquí en oración y en canto Por lo menos 10 bebés han sido asesinados en distintos lugares de España Y eso lo que es peor Se considera como un derecho Se habla de que es un derecho humano Y quieren tratar como subdesarrollados a los países que no tienen o no tenemos esas que se llaman leyes reproductivas Esa también es otra guerra Si hablamos de la estabilidad de los matrimonios La situación es gravísima Hace más o menos unos 5 o 7 años Los Estados Unidos de América Vivieron un acontecimiento que solo puede calificarse de muy triste Por primera vez las estadísticas dijeron en los Estados Unidos Que más de la mitad de los matrimonios se separan Eso quiere decir que en este momento, en esta fecha Un joven o una joven en Norteamérica cuando se casa Tiene la estadística en contra suya Quiere decir que lo más probable es que su matrimonio termine en separación Con todas las consecuencias, con toda la soledad La devastación emocional que eso trae Si hablamos de las tensiones étnicas Si hablamos de las luchas políticas Pues tenemos aquí en Argentina un vecino Un vecino, un gigante que se llama el Brasil Y ustedes y yo saben lo que está pasando en Brasil Hay una cantidad de signos de interrogación ¿Qué va a pasar en esa que es una de las grandes naciones de Sudamérica, de Latinoamérica? Las protestas no cesan Muchas veces se mezclan los justos reclamos con actos de vandalismo Ha tenido que intervenir muchas veces la fuerza pública No se puede decir que Brasil esté en paz Vivimos tiempos hermanos en los que la fe Y este es el corazón de lo que yo quiero transmitir hoy Vivimos tiempos mis hermanos en los que la fe no puede leerse en clave individual La fe tiene que ser un principio de reconstrucción social Reconstrucción del tejido social ¿A través de qué? A través de pequeñas comunidades de oración y de vida cristiana ¿A través de qué más? A través de vida parroquial Entendiendo a la parroquia como comunidad de comunidades ¿A través de qué? A través de parejas que se amen, se respeten, oren juntos Y estén dispuestos a hacer de sus hogares Como quería el Papa Pablo VI Iglesias domésticas Que sean verdaderas escuelas del amor cristiano Y que sean también lugares donde se aprende a amar y a respetar al prójimo Estamos en esa condición mis hermanos Necesitamos esa renovación Renovación de la vida de pareja Renovación en las comunidades cristianas Renovación en las parroquias Renovación en las comunidades religiosas Renovación mis hermanos En la manera como hacemos nuestra misión Nuestro Dios Es un Dios que actúa en la persona Pero no para aislarla No para separarla Sino para integrarla dentro de un conjunto Y por eso Primera Corintios capítulo 12 Tiene una enorme importancia Y tiene que ser de alguna manera La bandera que nos guía Al terminar estas reflexiones sobre la fe Dice el apóstol San Pablo en ese texto Que nosotros somos cuerpo Que nos necesitamos mutuamente Que somos miembros los unos de los otros ¿Qué es lo que hace la fe? La fe no se limita a restaurarte La fe te muestra tu lugar en el mundo Tu lugar en la iglesia La fe no es solamente la sanación que tú recibes La fe es la vocación que tú recibes La fe no es únicamente la reconstrucción interior De tus emociones De tus recuerdos Y de tus sueños La fe es también El llamado que Dios te hace Para que en comunión con tus hermanos En comunión con los demás Que han sido sanados Que han sido restaurados Tú puedas convertirte en nuevo tejido Tejido social En el cual se muestra En el cual brilla la gloria de Dios Y por eso Por eso estoy hablando De que necesitamos una renovación 2.0 Necesitamos una nueva etapa En la renovación de la vida de la iglesia Una nueva etapa en la cual comprendemos Que por supuesto el primer paso Es tener la experiencia personal del amor de Dios Pero la segunda parte es Que la experiencia personal No se quede como experiencia individual Tu experiencia personal Tiene que enviarte a insertarte En una comunidad de fe A descubrir tu lugar Y por eso Tenemos que mirarte Darle un particular énfasis A aquellos pasajes del Evangelio Donde Jesús nos está mostrando Que solamente en comunión Con los demás hermanos Podemos llegar a nuestra verdadera estatura Nos muestra efectivamente la Biblia Que Jesús al enviar a predicar a sus apóstoles No los envió solos Los envió de dos en dos Mostrando incluso con ese gesto Que en medio de sus tareas La iglesia no puede olvidar Que es ante todo comunidad La misión y la comunión No se oponen Sino que se reclaman mutuamente Cuanto más unidos estamos Como comunidad de fe Más vigor tenemos Para lanzarnos a presentar el Evangelio Y eso vale Como aparece en la Biblia Desde la primera Tarea misionera Desde el primer viaje misionero Que se describe Allá en los hechos de los apóstoles Desde la ciudad de Antioquía De Siria Fueron enviados Bernabé y Pablo ¿Quién los envía? Una comunidad Pablo y Bernabé Habían estado evangelizando Junto con otros Habían estado evangelizando Esa comunidad en Antioquía Antioquía era una ciudad Muy importante en esa época Era la tercera ciudad Más importante del Imperio Romano La más importante Por supuesto era Roma La segunda era Alejandría En el norte de Egipto Y la tercera ciudad De la importancia era Antioquía Y en esa ciudad Tan importante Que tenía cientos de miles De habitantes Entre 200 mil Y 500 mil habitantes Debía tener Antioquía En esa ciudad De tanta importancia Se llegó a constituir Una sólida comunidad cristiana Una comunidad Que tenía la fuerza del espíritu Y que tenía la riqueza La hermosura Y la capacidad de trabajo Que solamente dan Los dones del espíritu Los carismas Y por eso cuenta El libro de los hechos De los apóstoles Un día que estaban Ayunando Y dando culto al Señor El Espíritu Santo Por medio de uno De los profetas Dijo Apartadme a Bernabé Y a Pablo Para la tarea A la que los tengo A la que los tengo Destinados Fue un mensaje Fue una profecía Que dio el espíritu Pero fíjate Cuál es el lugar De acción Del espíritu La comunidad Es en la comunidad Es en la comunidad Donde obra el espíritu Y esto lo va a tener Muy claro el apóstol San Pablo Como vamos a comentar Después La comunidad Entonces dice el libro De los hechos De los apóstoles Volvieron a ayunar Y volvieron a orar Y entonces Llegaron a una conclusión El Espíritu Santo Quería enviar Misioneros Bernabé y Pablo En esa primera misión Se les describe En ese orden Se ve que Bernabé Era el que presidía Esa primera misión Bernabé y Pablo Son enviados Por el Espíritu Santo Pero son enviados Por la comunidad Cristiana Para ir a predicar Y salen Desde ese puerto De Antioquía de Siria Y se dirigen Hacia Chipre La isla de Chipre Y así empieza La primera misión Date cuenta Cuanto más fuerte Es la comunión Cuanto más fuerte Es la comunidad Más fuerte se hace La misión Por eso Cuando hemos estado Adorando al Santísimo Cuando he tenido ocasión De compartir Con varios de ustedes Y a lo largo De estos días Que hemos tenido aquí Yo he llegado A una conclusión A mí me parece Que el Señor Quiere hacer de Chajarí Un gran centro De evangelización Estoy convencido Chajarí Está llamado A ser Un centro De evangelización Y el tamaño Que va a tener Ese centro De evangelización Únicamente Tendrá un límite En el límite Que ustedes le pongan Porque Dios Esto lo está pensando Para grande Para lejos Y para muy alto Dios está pensando Algo grande Vamos a decir Que de alguna manera Estas palabras mías Ustedes las pueden tomar Como las palabras De aquel profeta De los hechos De los apóstoles Ahora les estoy diciendo Yo El Señor Quiere que Esta ciudad Sea un gran centro De evangelización Es algo que se siente En el aire Es algo que se siente Es algo que vibra Aquí Es algo que está En el ambiente El Señor Quiere fortalecer Comunidades De oración Comunidades De gran crecimiento Y desde esas Comunidades El Señor Quiere enviar Misioneros Quiere enviar Misioneros Para que cuenten Lo que está sucediendo El plan pastoral El plan pastoral Que está terminando Su ciclo En la diócesis De concordia Tiene esa frase Pero de esa frase No creo que ustedes Deban despedirse Del vengan y vean Al vayan Y No podemos quedarnos En el vengan y vean Y esta hermosa jornada De evangelización Que hemos tenido Que yo espero Que ustedes La hayan disfrutado Tanto como yo Esta hermosa jornada De evangelización Con todo lo bella Que haya sido Es vengan Y vean Pero donde está el otro Vayan y hagan Vayan y hagan Que Vayan a donde Y hagan que Pues yo quiero hablar Primero del hagan El hagan es Hagan robustas Sus comunidades Hagan Que esas comunidades Crezcan Y se formen Más y más En la fe Hagan Que estos jóvenes Especialmente Los jóvenes Pero todos Sean La vanguardia De ese Anuncio En esta Población Y en muchos Otros sitios Ese es el hagan Para que entonces Se pueda cumplir Aquello de Vayan Vayan Claro que el Vayan Ya está empezando Este es un año De enormes bendiciones Para esta ciudad Y eso No es mérito De ustedes Por favor Que esto no sirva Para que el ego Crezca Porque si no ¿A dónde vamos a parar? Es misericordia De Dios Que quiere Utilizar Los dones Que el mismo Les ha dado a ustedes Este es un año De grandes bendiciones Tengo entendido Que hay una delegación Que va de aquí A la jornada mundial De la juventud ¿Es correcto eso? ¿Dónde están Los de la jornada? ¿Dónde están Los de la jornada? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Veo varias manos Levantadas O sea Estas manos Que sean levantadas Y estos otros Que van a ir Vayan Que van a ir Y que se van a encontrar Con el sucesor Del apóstol Pedro Y el sucesor Del apóstol Pedro Es uno solo Porque esa es la Gran bendición De la iglesia católica Sucesor del apóstol Pedro No son dos Ni tres Ni cinco Ni veinticuatro Es uno solo Y ustedes Queridos jóvenes Van a la jornada mundial De la juventud Para que el sucesor De Pedro Realice Su obra Su ministerio propio En ustedes Y en los millones De jóvenes Que van a estar En Río de Janeiro Con el Papa Y que es lo que va a suceder Ahí Que es lo que Que cual es el don Propio Que debe tener Un sucesor de Pedro Confirmar En la fe Es decir Que ustedes Benditos sean Que van a ir A esta jornada Ustedes van a recibir Del sucesor Del apóstol San Pedro La gracia De ser afirmados Reafirmados Y confirmados En su fe Pero ustedes Que llegan Con esa fe Renovada Y confirmada Ustedes llegan Para ser Pilares Porque la fe Es para eso Nos dice el apóstol San Pablo En el capítulo segundo De la carta A los Efesios Estáis edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Y el mismo Cristo angular Es la piedra Es el cimiento Eso quiere decir Que si ustedes Van a recibir Esa fe Es para venir aquí Para hacer Los pilares De la obra Del edificio De evangelización Que Dios quiere Construir en este lugar Y yo sé muy bien Lo que usted dice Ustedes no pueden Llegar aquí Simplemente Con la piel Quebada Con una cantidad De anécdotas Con un cuaderno Lleno de autógrafos Y con una cantidad De fotos En dos o tres Tarjetas SD Ustedes pueden Llegar aquí Con la piel Bronceada Con las firmas Y con las fotos Pero vengan Por favor Para ser Pilares de la fe Vengan aquí Para ser De aquellos Que apoyan De aquellos En los que Se puede confiar Lo que necesitan Nuestros obispos Lo que necesitan Nuestros sacerdotes Y lo que necesita La sociedad Es gente Que no tambalee Gente firme En la fe Gente que se sostenga Y que es Y que es Lo que hace tambalear En la fe A muchos El pecado La debilidad propia Y la debilidad de otros El pecado propio Y el pecado de otros Entonces para que esto Sea un poco más personal Por favor Los que levantaron La mano Ahora no solo Levanten la mano Levántense ustedes Pónganse de pie Porque quiero hablarles Un momento A los que van a ir Y yo les voy a decir Lo siguiente A los que están En este momento De pies Ustedes Necesitamos Que sean Pilares Que estén firmes Que no tambaleen Y que es lo que Te puede hacer tambalear Hermano mío Hermanita Que te puede hacer tambalear La debilidad tuya Y el pecado Que tu veas En ti Y en los demás Entonces yo Hoy les digo A ustedes En el nombre de Jesús Cuando ustedes vuelvan Ustedes volverán Siendo todavía Seres humanos Frágiles Y los demás Que estamos alrededor De ustedes Seguiremos siendo Seres humanos Frágiles Pero Cuando ustedes vean Que algún sacerdote Se equivoca Se agrieta Y cae Cuando ustedes vean Que hay incoherencia Que hay suciedad Que hay óxido En la iglesia Cuando ustedes vean Que hay moho Que hay Corrupción Que hay pecado Finalmente en la iglesia No Huyan No Abandonen No Difamen Cuando ustedes vean Que hay Ese óxido Y esa grieta Y ese cansancio Y esa incoherencia Ustedes Confirmados Por la fe De San Pedro Podrán decir Este es el día Para trabajar Aquí me quedo Para trabajar Todo lo que tu veas En la iglesia Que no funciona Y tu también Y tu también Y tu Todo lo que tu veas Que no funciona Tómalo de hoy en adelante Como tarea tuya Necesitamos No solamente Extender el dedo índice Para señalar al sacerdote Que comete un pecado Que vive mal Su sacerdocio Necesitamos Ganarnos Todos Sacerdotes Santos Y eso se ganan Con oración Con sacrificio Con amistad sana Limpia Con generosidad Con corrección fraterna Pueden sentarse Esto quiere decir Mis hermanos Que la tarea Que nos queda a todos Porque no es solamente Para ellos Es construir Comunidades Que estén firmes En la fe Construir comunidades Que sean capaces De mirar Las miserias humanas Que sean capaces De entender Las debilidades humanas Sin salir corriente Sin maquillar Sin esconder Sin mentir Sin dramatizar Sin exagerar Y sin asustarse Demasiados ¿No? Demasiadas condiciones Pero así es como Se vence el pecado Porque el pecado Lo que quiere es Hacerse presente En la vida Y que nosotros Lo maquillemos Lo escondamos Mentamos Con respecto al pecado Para que el se quede Viviendo para siempre O si no El pecado Quiere que nosotros Nos asustemos Huyamos Nos acobardemos Para que el se quede Viviendo para siempre Hermanos Ni una cosa Ni la otra Lo que yo espero De todos Pero muy especialmente De los que van a ir A la jornada mundial De la juventud Es Que nosotros Seamos capaces De reconocer Las limitaciones Humanas Reconocer Los problemas Los pecados Las tentaciones Sin decirnos Sin decirnos mentiras Sin maquillar Con una gran honestidad Con una gran transparencia Pero sin dramatismo Y sin salir corriendo Eso es lo que necesita Nuestra iglesia Y si nosotros Para que sus apóstoles Para que sus apóstoles Están tomando apuntes Están tomando apuntes Veamos cuáles son Las tres cosas Que hizo Cristo Para fortalecer En la fe A los discípulos Son tres cosas Muy concretas Primera Los llevó Al conocimiento De sí mismos Esto es básico Porque cuando uno Empieza a conocerse A sí mismo Empieza a encontrar Que uno Tiene sus dosis De incoherencia Sus dosis De pecado Y cuando uno Descubre el poder Que el pecado Ha tenido En la vida de uno Y que uno Ha sido supremamente Lento Y supremamente Ingrato En su respuesta A Dios Entonces A uno Se le acaban Las ganas De estar Juzgando Criticando Y hundiendo A los demás La persona Que se conoce A sí misma La persona Que reconoce Lo que es Y su inmensa Necesidad Esa persona Ya recibe Sin escándalo Sin dramatización Y sin huir El pecado De los demás ¿Cómo hizo Cristo Para que los apóstoles Se conocieran A sí mismos? De muchas maneras Por ejemplo Poniendo Delante de ellos Como modelos A aquellos Que ellos Despreciaban ¿A quién Despreciaban Los apóstoles? Por ejemplo Despreciaban A los niños Los niños Como hemos podido Experimentar En estos dos días De jornada A veces Son un poco Inquietos Vemos Vemos que los niños Corren Y Corren Entonces dice uno ¿Pero para qué Corrió para allá Si luego tenía que Correrte para acá? Uno no entiende Por qué el niño Obra de esa manera Pero así es Pero así es como Obra el niño Por ejemplo Entonces Jesús 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 tomó A ese niño A un niño Y lo puso En medio De ellos Y dijo El que no Se hace Como este Niño No entra En el reino De los cielos Cuando Cristo Contradice El modelo Y las expectativas Que ellos tenían Les está mostrando Que en realidad No han entendido Lo que es el Evangelio Y les está mostrando Cuáles son los límites En la caridad Y en la sabiduría Que tienen Es decir Los está llevando A que se conozcan A sí mismos Otro ejemplo Tenemos Otro ejemplo Distinto Tenemos En el capítulo 19 De San Mateo Cuando dice El Señor Jesús Es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja A que un rico Entre en el reino De los cielos Y resulta Que los apóstoles Tenían la idea Que era muy común En aquella época Tenían la idea De que La riqueza Y la prosperidad Material Eran señales De la bendición De Dios De manera Que se supone Que los primeros Que tenían que entrar En el reino de Dios Eran los poderosos Y los ricos Pero Jesús Contradice Las expectativas De ellos Y dice Es muy difícil Que un rico Entra en el reino De los cielos Y entonces Los apóstoles Abren sus ojos Y dicen Pero entonces ¿Quién puede Salvarse? Si ni siquiera Si ni siquiera Los que están bien Se pueden salvar Entonces ¿Quién se va a salvar? Esa es otra Técnica que utiliza Jesucristo Llevar a la gente Hasta el límite Y más allá Del límite Es decir Mostrarle Que sus fuerzas No lo pueden todo Que sus fuerzas Son limitadas Jesús se les queda Mirando y les dice Para los hombres Es imposible Pero Dios Todo lo puede Esta es una estrategia Que utiliza Jesús Para que la gente Se conozca A sí misma Eso sirve En otra ocasión El apóstol Pedro Estaba como Un poco impaciente Ese día Le dice a Jesús Oye Jesús ¿Yo cuántas veces Tengo que perdonar? Hasta siete veces Si mi hermano Me ofende Y viene a mí Siete veces Tengo que perdonarlo Siete veces Él dijo siete veces Como diciendo Ya demasiadas Y Jesús le dice No te digo Siete veces Te digo Setenta veces Siete Y entonces Pedro Se agarra La cabeza Y dice Y ahora ¿Quién Podrá Defenderme? Y ahí No hay chapulín Colorado Que valga Eso lo hace Jesús Para llevar A la persona Al límite Como buen Entrenador ¿Te acuerdas Lo que decíamos De los entrenadores? El entrenador Tiene que llevarte Al límite Y eso te ayuda A que te conozcas A ti mismo Y que te conozcas A ti mismo Te hace humilde Te hace sabio Y te hace comprensivo De los límites De los demás Jesús Utilizó Esa técnica Durísima Incluso Con la mamá Con la mamá También Le dice La mamá En las bodas De Cana No tienen Vino Responde Mis hermanos Son estos Los que hacen La voluntad De Dios Yo me pongo A pensar Hoy que estoy Recordando A mi mamita Se murió Hace tres años O me pongo A pensar En las mamás De los sacerdotes Que por supuesto Las quiero muchísimo Imagínate Cómo se siente La mamá De un sacerdote Que le hiciera eso Quiero ver A mi hijo Mi mamá Es aquí Los que cumplen La voluntad De Dios Yo creo Que esa mamá Primero llora Y luego protesta Yo no sé Qué pasaría Eso es llevar Al límite A la persona Y eso hace Jesús Y esa es manera De llevar A la persona Que se conozca Y es llevar A la persona Que entienda Que sólo Por gracias Sólo por regalos De Dios Y de esa manera Cuando la persona Llega al límite Aprende a no Fiarse de sí misma Sino a fiarse De Dios Es decir Aprende a vivir De la fe Por eso Dice San Pablo Capítulo segundo De la carta A los gálatas La vida Que vivo La vivo De la fe La vivo De fe Es por fe Que yo vivo Dice San Pablo Entonces Cristo Contradiciendo Nuestras expectativas Rompiendo Nuestros paradigmas Y llevándonos Hasta el extremo Nos obliga A conocernos A nosotros mismos Y el conocerse A sí mismo Es una de las cosas Que hace Que uno descubra Que no puede Fiarse de sí mismo Sino que tiene Que fiarse Únicamente De Dios Pero la mejor De todas Fue la cruz Por supuesto En la última cena Ya estaba claro Que alguien Iba a traicionar A Cristo Porque el mismo Lo dijo Os aseguro Que uno de vosotros Me va a traicionar Y entonces Ellos empiezan A preguntar ¿Seré yo maestro? Y bueno Todos conocemos El diálogo Que se sigue ahí Pero también Conocemos Que Pedro Y lo mismo Los demás apóstoles Decían Aunque todos Te traicionen Y aunque todos Fallen Yo no fallaré Porque he aquí Que yo soy Super Pedro Eso decía Pedro Mateo dijo Un momentico Tú serás Super Pedro Pero yo soy Super Mateo Y resulta Que al final Ni Mateo Ni Bartolomé Ni Pedro Ni Simón Ni Juan Ni nadie Sirvió para nada Manada de inútiles Y de cobardes Pero ese No servir Para nada Porque es que La cruz Realmente era algo Que estaba mucho Más allá De lo que ellos Alcanzaban Ese no servir Para nada Si sirvió Para algo Sirvió Para que ellos Se dieran cuenta Que con sus Solas fuerzas No podían Para los hombres Es imposible Pero Dios Todo lo puede Entonces ¿Cómo nos lleva Dios a que nos Conozcamos A nosotros Mismos? Contradiciendo Nuestras expectativas Rompiendo Nuestros paradigmas Y llevándonos Hasta el extremo Y en el extremo Uno se da cuenta Que uno no puede Uno no puede Pero también Se da cuenta Que con Dios Si puede Y así madura La fe Esta es Una De las estrategias Que realiza Cristo Para que nuestra Fe madure Segunda cosa Que Cristo hace Para que la fe Madure Cristo Esto es un poquito Más amable Lo que viene Cristo nos permite Participar De las señales Del reino Eso le sucede A uno mismo Le sucede a uno Con frecuencia En la misión Y en la predicación Es una cosa Hermosísima Cristo te permite Especialmente Cuando empiezas A trabajar Para el Cristo te permite Experimentar La alegría De ver Que las señales Del reino Se cumplen Entonces Como no se va a sentir Uno firme En la fe Si uno Por ejemplo Ve Que a través De la predicación Y a través De la oración Sucede Sucede cosas Maravillosas Eso es una Confirmación En la fe Y vemos Que Cristo Por lo menos En dos ocasiones Envió a sus discípulos Ese es el evangelio De este domingo Envió a sus discípulos Y les dijo Y les dijo Que fueran Y que sanaran A los enfermos Y que expulsaran Los demonios Y les dio Poder Y la experiencia De tener El poder De Dios Cerca de nosotros En la palabra Que pronunciamos E incluso En los carismas Que vivimos Eso se convierte En una Tremenda Confirmación En la fe Por eso Hay que ejercer Los carismas Mis hermanos Por eso Es muy importante Como nos dice El apóstol San Pedro El que predica Que predique La palabra de Dios El que sirva Que lo haga con amor Y así sucesivamente Cada uno Tiene que poner En práctica Sus carismas Porque cuando Tú pones En práctica Cuando tú ejercitas Los dones Que Dios te ha dado Tú experimentas Vamos a decirlo De una manera Coloquial Y formal Tú experimentas Oiga Esto si funciona Y eso es muy bonito Imagínate Que yo le dije A Dios Como contaba ayer Al final de la misa Yo le dije A Dios Que yo quería Ir a predicar A las naciones Y ahora Por ejemplo Me tiene En este lugar Hermosísimo Aquí en Argentina Yo le dije A Dios Que quería Predicar A las naciones Y yo veo Que el Señor A pesar de que Yo soy un miserable Pecador Oye El Señor Me utiliza Imagínate Cómo no voy A sentir Yo que mi fe Crece Cuando a veces Escucho De algunos De ustedes Que dicen Oye Lo que dijiste Es como si Como si vos Me conocieras Como si me Conocieras Y digo yo Por supuesto Que yo no lo Conozco Pero Dios si conoce A esa persona Quiere decir Que Dios Está utilizando Hombre Y cuando Tú sientes Que el Señor Te utiliza Sientes Una alegría Inmensa Y sientes Que tu fe Crece Muchas veces El sacerdote Por ejemplo Tiene ocasión De eso Imagínate Lo que uno Vive como sacerdote Al administrar El sacramento De la confesión Por supuesto Que no es La persona Individualmente Considerada La que da El perdón Es Dios El que perdona A través del sacerdote Pero el sacerdote Viene a ser entonces Como una especie De testigo De excepción De un perdón Que es maravilloso Que es descomunal Y uno como sacerdote Cuando ve a Dios Perdonando Reconstruyendo Una vida Y que Dios Lo esté utilizando A uno Para eso Wow Eso es Fantástico Ponte a pensar Lo que le sucedió A la madre Teresa de Calcuta Cuando empezó Su obra Ponte a pensar Lo que le pasó A esta monjita Hermosa Cuando ella Empieza su obra Y tenía ya Unos 25 30 indigentes Y llega la hora De lo que llamamos En muchos países El almuerzo La comida de mediodía Aquí se utiliza También almuerzo Así Llega la hora Del almuerzo Y no había nada Para darles Y cuando falta Media hora Para el momento Del alimento Toca El timbre Sale A la puerta Y era un señor Que llega Con un camión Lleno de alimentos Y le dice Yo he sentido Yo he sentido Que tengo que Darle esta donación A usted Es decir Ella puso Su confianza En Dios Y Dios Le respondió Eso Hace crecer La fe Y eso Hace que tú No tambalees Y eso Hace que tú Sientas alegría Y eso Hace que el día En el que una persona Te venga a decir No yo creo Que lo de Dios Son puras historietas Yo creo que lo de Dios Es un cuento De la oscura No La persona Que ha experimentado Que Dios Cambia la vida La persona Que ha experimentado Que ha sido Utilizada por Dios Como me ha pasado A mi Que soy un miserable Y un pecador Cuando tú ves Que Dios Te utiliza a ti Para curar gente Para iluminar vidas Para transformar historias Tu fe Se llena de gozo Tú entiendes Que es verdad Lo que el Señor Dice Y tú te fías Más de Él Como dijo El apóstol San Pablo Yo sé De quien me he fiado Eso puede decir uno Cuando ha experimentado El poder de Dios Y eso lo empezó Cristo Cristo envió A los apóstoles Y eran muy imperfectos Y vivían peleando Entre ellos Oye ¿Quién es el primero aquí? Pues yo ¿Cómo que yo? Pues sí Yo soy el primero No, no El primero soy yo Espérate Espérate un momento El primero soy yo No El primero soy yo Eran como chiquitos Eran como niños Inmaduros Se lo pasaban Peleando por tonterías Y sin embargo Dios A esos Que eran como niñitos Les da poder Para expulsar demonios Y a esos Que eran como niñitos Les da poder De hacer milagros Y luego ellos vuelven Como niños contentos A decirle a Jesús Oye Jesús 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 Espérate Espérate Jesús Yo te cuento primero No, no Yo te cuento primero Jesús Hasta los demonios Se someten Jesús Están felices Están experimentando Poder de Dios Y cuando uno Experimenta Que el poder de Dios Si lo puede utilizar A uno La alegría Que se siente Es Muy grande Entonces Para ser Confirmados En la fe Tenemos que dejar Que Dios Nos utilice Yo me acuerdo Mucho que el padre Emiliano Tardif Decía a todos Los sacerdotes Y en general A toda la gente No tengan miedo De orar por los enfermos La oración De ustedes Nunca le hará daño A un enfermo Y es posible Que más de uno Se cure Y es verdad Hay gente que dice No, no, no Yo no oro Por el enfermo Porque yo no tengo Carisma de sanación ¿Cómo sabe Que no tiene Carisma de sanación? Pues porque nunca Se ha curado Ningún enfermo Pero ahora O por alguno No Se ha ganado Una lotería No Ha comprado Lotería Tampoco Por supuesto Que no es una lotería Es una comparación Tonta Pero es para que se entienda Lo que estamos diciendo Ora Ora por el enfermo Pon tu confianza En el Señor Y experimenta Que es verdad Que el Señor Hace maravillas Intercede Por las personas Dios Dios hace Cosas prodigiosas Y cuando tú sientes Que el Señor Te utiliza Tu fe crece Y tú sientes Que tu fe Se hace más firme Y ahí como dice Una canción Dios hace más firme Uno siente que el amor de Dios permanece y que el amor de Dios vence. Entonces, ¿qué utiliza Cristo para fortalecer la fe? Para darle esa estabilidad a la fe. Que es lo que estamos pidiendo también para la gente que va a la jornada de la juventud y para todos los que van a hacer ese centro de evangelización. Ustedes me hacen el favor de soñar grande. Sí, háganme ese favor. Gran centro de evangelización. Por supuesto, centro católico de evangelización, porque la evangelización que no sea católica por definición es incompleta. Una persona que dice que está evangelizando pero que no es católica, ya está dando un evangelio mutilado. Porque ya será un evangelio sin presencia real de Cristo en la Eucaristía, sin sacramento de la confesión, sin sucesor de Pedro. Ya lo que estás entregando es un muñón. Estás entregando un muñón de evangelio. No estás entregando el evangelio. Primero, dijimos que eran tres cosas. Primera, conocerse a sí mismo. ¿Cómo lo hace Cristo? A través de contradecir ideas que tenemos, cambiar nuestros paradigmas, llevarnos al límite. Esa parte un poquito dolorosa. Segunda cosa que hace Cristo. Esta es mucho más amable. Nos permite experimentar de su poder, experimentar de su amor. Tercera cosa que hace Cristo, y que se ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, nos enseña a través de nuestros legítimos pastores. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, hacia el verso 47? Dice esto, la comunidad de los cristianos era fiel a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan y a las oraciones. A través de la palabra de nuestros legítimos pastores, nosotros somos confirmados en la fe. A través de esa palabra, a través de la predicación. Si tuviera más tiempo, pero yo creo que hemos empleado muy bien el tiempo que se nos ha dado, si tuviera más tiempo, les leía un pedacito de la encíclica Lumen Fidei, la primera encíclica del Papa Francisco, de la que se llama La Luz de la Fe, Lumen Fidei. Es una hermosura, está disponible gratis en internet. Léanla, aprovechenla, saboreenla, disfrútenla. Oyendo la voz de nuestros legítimos pastores, oyendo la voz de los sucesores de los apóstoles, nuestra fe se consolida, nuestras dudas se despejan. Oyendo la voz de nuestros legítimos pastores, nos afianzamos en el bien, crecemos en la esperanza, sabemos de qué fiarnos. Y eso tiene un orden, porque la iglesia es jerárquica. Entonces, ¿cuáles son las grandes referencias para un cristiano? Pues la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia. Si por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia tiene una enseñanza sobre un determinado tema, y el cura de mi parroquia predica en la misa del domingo y dice una cosa que es contraria al Catecismo de la Iglesia, ya yo sé a quién le tengo que creer. Yo le creo al Catecismo, y si tengo ocasión y manera, buscaré cómo darle una corrección fraterna a ese sacerdote. Entonces, el magisterio de la Iglesia, la predicación ordinaria y extraordinaria de nuestros obispos, y singularmente del obispo de Roma, o sea, el Papa, esa predicación, es la que nos permite ser confirmados en la fe. Y es Cristo el que nos alimenta a través de sus pastores. ¿Esto me lo estoy inventando yo? No, Señor. Dice la Sagrada Escritura, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. ¿Ves? Que no es invento mío. Y como anota uno de los padres de la Iglesia, comentando el milagro de la multiplicación de los panes, Cristo hubiera podido perfectamente dar Él mismo el pan a todos. Pero, ¿qué fue lo que hizo? El milagro se describe de esta manera. Cristo bendijo, dio gracias, partió los panes, y se los dio a los apóstoles, y los apóstoles se los dieron a la gente. Eso muestra algo, ahí nos está hablando Cristo. Se los dio a los apóstoles, y los apóstoles a la gente. Y a los mismos apóstoles les dijo, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y en Juan capítulo 20 les dijo esto, a los que les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a los que se los retengáis, les quedan retenidos. Y también dijo, el que a vosotros acoge, a mí me acoge. Es que no queda la menor duda. Resumamos. Esto está llegando a su final. Es el momento culminante, momento fantástico, interesantísimo. Mira, tres cosas que hace Cristo para darle firmeza a nuestra fe. Para que nuestra fe sea madura. Para que nuestra fe no tambalee. Esto vale especialísimamente para los que van a volver de Río de Janeiro. ¿Yo qué espero de la gente que vuelva de la jornada mundial de la juventud? Que vengan aquí acelerados. Hay que trabajar, hay que hacer. No tanto eso. Yo lo que espero es que vengan, a ver cómo te lo describo, Dios mío, regálame una imagen. Yo espero que vengan con buenos hombros, firmes para cargar, firmes para sostener, firmes para ser pilares. Eso es lo que necesitamos. Que sean pilares en la fe. Y por eso hemos hablado de este tema de la estabilidad. Entonces, ¿cómo le da a Cristo estabilidad? ¿Cómo le da firmeza y madurez a la fe? Utiliza tres estrategias. Primera, llevarnos al conocimiento de nosotros mismos. Segunda, dejarnos participar de su poder que transforma vidas. Tercera, enseñarnos, corregirnos y guiarnos a través de nuestros legítimos pastores. Ahí está. De esa manera, Cristo hace que nosotros crezcamos y maduremos en la fe. Y cuando crecemos y maduramos en la fe, entonces ya no nos dejamos escandalizar. Que mira, que en la iglesia, ¿qué pasó? Que no sé qué. Ay, qué cosa. Ay, los pecados de la iglesia. Ay, la historia de Galileo, la historia de la Inquisición, lo que le hicieron al pobre Nicolás. ¿Cuál Nicolás? Copérnico. ¿Cómo ha sufrido la gente? Eso no nos hace temblar. Estamos firmes en la fe. Permanecemos en la fe. Y eso, mis hermanos, se nota. Cuando estamos firmes en la fe, nos dice el apóstol San Pablo, llevamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo. Pongámonos de pie, por favor. Gracias.